Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Pues pienso que después de todo el seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que te marchaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me olvidaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, podré encontrar Me marcho lejos y aunque sé que soy tu parte Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con mi amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Pues pienso que después de todo el seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que te marchaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste Tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, podré encontrar Me marcho lejos y aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con mi amor Moviando la cintura Chichí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos, la distancia es mi destino Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, podré encontrar Me marcho lejos y aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con mi amor Oh 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 Gracias.